Entramos en la recta final de nuestro programa de hoy, lo vamos a hacer con música, porque hoy es cuernes y los cuernes también nos gusta terminar con cantantes, además un cantante que tanto Frank que se acaba de ir hace un momento, que hemos terminado su sección, como yo, conocimos en su beta el escenario, él es Antonino García, bienvenido Antonino. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Por primera vez te tenemos aquí en nuestro programa, porque sí que es verdad que yo intenté que Antonino viniera para los programas especiales de Nochebuena y de Nochevieja, pero es que Antonino está estudiando en el conservatorio, entonces supongo que esas fechas, finales de diciembre o mediados de diciembre, pues sean para vosotros muy duras, que tendréis muchos exámenes. Sí, bueno, no tanto por eso, sino porque tuve un oratorio del Mesías en canto lírico y estuve ocupado, entonces no pude venir. Porque cuéntanos, nosotros te conocimos, ya te digo, en Súbete al escenario, para nosotros era el Pablo Alborán de Súbete al escenario, supongo que a estas alturas ya estés harto de que te comparen con él, ¿no? Bueno, sí, un poquito ya harto, sí. Sería la palabra, lo iba a aligerar, pero sí, es esa palabra. Porque, bueno, al final cada uno quiere tener su estilo y, bueno, que te parezca físicamente y que a lo mejor cantes como él es un poco chocante, pero sí que ahora estoy trabajando en nuevas cositas y, bueno, ya se verá. Te has intentado alejar de Pablo Alborán, yo sé lo que ha hecho, él no va a adelantar mucho hoy aquí, pero a mí se me lo ha contado. Entonces, claro, es que una cosa es que te parezcas físicamente como te pareces a Pablo Alborán hace años, ojo todo, hay que decirlo, y otra cosa es que encima en el escenario, de Súbete al escenario, llevarás una canción similar a su estilo. Entonces ya, blanco y en botella. Sí, comparable 100%, pero, bueno, no puedo echar la culpa a nadie de eso. No, pero para ti es perjuicioso porque ya existe un cantante que todos identificamos y, claro, pues yo lo escucho en muchos talent show que hay que diferenciarse. Entonces, tú en este caso, en el trabajo que estás haciendo ahora mismo, quieres tener tu propia personalidad como Antonio García, que aunque te barcas a Pablo Alborán ya que no te comparen más. Sí, la verdad es que va a ser un punto y aparte, eso es lo que me alegra, me tranquiliza y, nada, que va a ser todo muy bien, o sea, va a estar todo muy bien, de verdad. Antonino se está preparando muchísimo porque lleva ya cinco años en el conservatorio, ¿no, Antonino? ¿O dos? Bueno, llevo la música a tiempo. Ah, vale. Pero estudiando profesionalmente llevo, sí, llevo ya cinco años y los que me quedan, pero sí. Y dos estudiando arte dramático. Sí, efectivamente. En la SAE. En la SAE. En la SAE, yo me voy liando. Que a mí me ha chocado mucho, una cosa de la que me ha dicho Antonino, y porque le he dicho, ¿qué quieres hacer musicales? Y me ha dicho, no, lo utilizo como formación complementaria a la música. Sí, a ver, si se me presenta la oportunidad de hacer musicales, no voy a decir que no. Pero sí que no es el objetivo principal que yo tengo. Es más, con mis canciones, esa interpretación que yo gano en la escuela, utilizarla y aprovecharla al 100% para sacar el máximo provecho a los temas en directo o en cualquier lado. Pero tú has dicho que te estás formando en lírico. Sí. Que creo que es uno de los géneros musicales más difíciles, ¿no? Bueno, sí, como todo, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, tiene cosas más complicadas, pero sí, es un género complicado. Ah, bueno, pero perdona, te estabas formando en lírico en el conservatorio. Sí. Claro que ya me estoy yo liando. Y dentro de la ESAD, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás en segundo, ¿habéis elegido ya, habéis tirado por alguna rama? Sí, yo estoy en interpretación musical. O sea, estoy haciendo musicales, técnicas de musical, más la técnica lírica, más mis canciones. ¿Te da tiempo de respirar al día todas las veces que tienes que respirar? Sí, 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 sí. Por ahora estoy bien, mentalmente estoy muy bien. Una carrera muy dura, muy difícil, pero que lleva una gran formación como la que tú estás haciendo ahora mismo. No es que salgan los cantantes del Instagram, del YouTube y demás, no. Hay cantantes como Antonino que se llevan formando muchos años y que encima utilizan una carrera, que también es una carrera universitaria, en complemento a lo que ya están haciendo desde hace años, como es el conservatorio en tu caso. Y no solo te estás formando en formación en lírico, sino que también estás estudiando guitarra clásica. Sí, sí, también. O sea, la estudia es una locura, ¿no? Se me olvida siempre que estudio más cosas. Pero sí, sí, es una un poco locura, pero bueno, vaya, que yo ya tengo una formación que ya creo que es suficiente para lo que quiero hacer. Entonces me estoy como envalentonando, ya me considero profesional en este ámbito. Ya busco una, tengo una mira mucho más amplia. Y nada, yo vengo a promocionar este tema, Tirar Sentía, que es un tema que va hacia Andalucía, el día 28, y nada, es un tema que he querido hacer para Andalucía, sin ningún tipo de lucro, sin ningún tipo, sin meterlo en el EP que tengo pensado sacar. Y nada, va de la mano de Nadir Audiovisuales, que me está haciendo la promoción del tema. Y nada, pues allá vamos. Nadir Audiovisuales además te conoció de una manera como muy singular. La manera en la que yo creo que muchos actores o muchos músicos callejeros dicen, a ver si alguien que está por ahí paseando me ve de repente en la calle y dice, guau, quiero llevarte. Y eso es lo que te ha pasado a ti. Bueno, lo mío fue, sí, un poco peculiar, ¿no? Que yo estaba cantando en la calle, pero de una manera para que me conociesen más, viendo que la pandemia no dejaba actuar en muchos locales, y estaba la cosa un poco complicada. Y se presentó en Nadir Audiovisuales y es una oportunidad que, por supuesto, no he podido rechazar. Entonces, ahora estás promocionando Tierra Sentía, que como nos acaba de decir, nos acaba de adelantar, no va a pertenecer a SP, del que ahora hablaremos. Es una canción que tú has querido dedicar a la comunidad autónoma en la que vivimos. ¿Y qué es lo que has querido transmitir con Tierra Sentía? Bueno, un poco era un tema de mí hacia Andalucía y... Porque tú eres andaluz, ¿no? Sí. Pero yo creo que una persona, o sea, a un artista que le guste su tierra, yo creo que debería tener un tema hacia su tierra, si quiere. Yo sí lo he querido y lo he querido hacer. O si tiene la capacidad, porque tú eres cantautor. Sí. Si tiene la capacidad de componer, porque si no igual le tienen que componer para él una canción. Claro. Sí, pero bueno. Y lo que quería transmitir en esta canción es una canción para que la gente también se sienta identificada, que, bueno, y que le gusta escuchar. Es una canción un poco que cada uno coja el significado que quiera. Yo describo Andalucía, describo la gente, describo muchos sentimientos, la comparo un poco como si fuese una mujer y eso ya da un poco de más juego en esa letra. Andalucía es una mujer, obvio. Igual que Dios, es una mujer. Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo te llevó sacar tus sentimientos de Andaluz, plasmarlos en papel y ponerle acordes? Pues fue un poco automático, porque yo siempre cojo imágenes en mi tema y los voy plasmando y esa imagen se va como degradando o evolucionando, dependiendo de cómo vaya. ¿Pues estamos hablando de tu imagen mental o tu imagen en el ordenador? No, mi imagen mental en la canción. Mental, vale. En la canción. Y esa imagen, pues, se va degradando y se va convirtiendo en otra cosa, se va teniendo un desarrollo en la canción. Y la imagen era una Andalucía muy abierta, donde cabemos todos, ¿no? Y que nadie se quede fuera, que es lo que hoy en día tiende un poco la sociedad a hacer, es dejar fuera a mucha gente por ser diferente, ¿no? Fíjate que posta yo que soy de León. Pues, fíjate, pues todos cabemos... De la bañeza. Todos cabemos en Andalucía y eso yo creo que es lo bonito de la canción, ¿no? Al menos lo que quiero transmitir. Ahora sí, vamos a hablar de ese EP en el que estás trabajando. ¿Ya tienes compuestas las canciones o todavía estás pensando en cambiar alguna y a ver si te viene una inspiración y escribir una nueva? No, las canciones que tengo ya hechas, que son la mayoría ya, solo me queda, bueno, uno, hay que se me resiste, pero son temas que... Es que me gustan mucho, me gustan mucho el resultado que está teniendo y yo creo que a la gente le va a gustar. Música y letra compuesta por ti, ¿entra? Sí, todo por mí. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en este EP? O comenzó como, voy a empezar a escribir canciones y cuando yo crea que estoy preparado, voy a seleccionar? Sí, no, ese puede ser la apariencia, pero fue de un disco que yo ya saqué, que estaba hecho como maqueta para que la gente lo escuchase, escuchase una primera versión de mí, pero se me quedó muy seco, se me quedó muy poco profesional y cuando yo ya puse esas miras a lo profesional dije, vale, tengo que sacar una cosa mucho mejor que esto. Entonces lo que viene ahora, tiene menos canciones, tiene menos presupuesto, pero tiene mucha mejor calidad y por eso es un EP, no es un álbum como el otro. Y no sé, yo estoy muy contento, muy muy contento de lo que está saliendo y yo creo que a la gente le va a gustar mucho. ¿Tu familia o tus personas más cercanas han escuchado ya esos temas? Sí, sí, obligatoriamente porque... ¿Necesitabas un público que te dijera? Claro, necesito a alguien que me diga, esto va bien por aquí, te gusta, no, porque siempre salimos de, al menos los cantautores creo, que salimos de la composición como ¡guau, esto es increíble! Y luego vamos a una persona y nos dice, a lo mejor es un poco triste, un poco plano. Y sí, eso es lo que pasa. ¿Y qué te han dicho? O sea, tú saliste, tu eufórico, yo tengo aquí mis temazos y ¿qué te dijeron las personas que lo escucharon? No, estuvo bastante bien, a ver, pequeñas cosillas que había que cambiar, pero bueno, cosas técnicas. Pero en general, fue un poco, ¿esto lo has hecho tú? No, parece que lo hayas hecho tú. Y está guay. ¿Piensas sacarlo en formato físico o solo lo vas a tener en digital? Solo digital. Sí, claro, obviamente entendemos, yo sé perfectamente que al final sacar un CD es muy costoso para que encima luego solo reporte como 10 céntimos o una cosa así. Es que es una cosita mínima, que los cantantes que tienen CDs en la calle, los tienen por tenerlos, pero realmente donde sacan el dinero es en las giras. Sí, efectivamente. Y en los eventos que hagan, o que yo mismo voy a hacer cuando lo saque. Pero como todavía no lo he sacado, no puedo decir nada. Y ahora, de ser un músico callejero a ya estar trabajando en su EP. O sea, si sueñas y trabajas, se puede conseguir, ¿no, Antoni? No, sí. O sea, hay gente que se queda en el sueño, pero yo prefiero añadirle el trabajo. Hay gente que se queda dormida. Sí, un poco. Y yo me he quedado dormido, pero ya no. Ya he trabajado. Pero tienes 21 años, Antonín. O sea, aunque te hayas quedado dormido, por ejemplo, en esta entrevista a mí lo que me estás demostrando es que eres muy trabajador y que tienes los pies sobre la tierra y que estás muy centrado en tu trabajo. Sí, yo tiro por delante con todo. Me proponen muchas cosas, yo las hago. Y sí, ya digo, al final el trabajo es lo que te da el fruto. O sea, yo creo que voy a decir una frase que a lo mejor se conoce mucho aquí, pero si te quedas haciendo lo mismo todo el rato, vas a tener lo mismo todo el rato. Tú has leído las cosas que tenemos en la entrada, ¿no? Antonino, ¿dónde te puede seguir la gente que quiera empezar a conocer tu trayectoria musical y cómo vas evolucionando? Bueno, pues yo tengo la red social de Instagram, que es Antonino García barra baja, vale, todo junto. Y esa es la única red social que tengo porque considero que no me viene bien otra. Me viene bien centrarme solamente en una, que al final no sé, una red social muy amplia. Y en YouTube por ahora nadie radiovisuales. Ya más adelante tendré mi canal propio, pero por ahora eso. Claro, tiene muchas cosas que hacer. Está en el conservatorio, está en la ESAD, tiene que componer, está trabajando en su EP. Obviamente el YouTube lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Sí, por ahora no es muy prioritario. Has dicho que dentro de poco empezarás a ver los frutos. Nosotros consideramos como tu árbol, Antonino. Y cuando necesites venir aquí a presentar algo, pues ya sabes, tiene las puertas abiertas. Sí, yo enraizaré bien. Me parece estupendo. Antonino, pues nos vamos a despedir con esa canción que le has compuesto a Andalucía y que este año no ha sido presentada en ningún escenario, pero esperamos que para próximos años te llamen. Fíjate, si te llaman para estar en la Plaza de la Constitución de Málaga, el año que viene. Sí, yo. ¿Te he encantado, no? Bueno, pues esperamos que Antonino García suene durante muchos años en el Día de Andalucía, en nuestra comunidad autónoma, en nuestra provincia, en nuestra ciudad, en todos los sitios. Antonino, nos vamos a despedir contigo hasta mañana. Pues perfecto, con muchísimas gracias. Y lo vamos a hacer con su arte, con tierras sentía. Les esperamos a todos ustedes mañana a las 3 y media de la tarde en una nueva edición de Torremolinos en Abierto. Entre la luna y la sal, donde se pierde mi piel, entre la tierra y el mar, con una línea en sus pies, hermosa profesión, sería la de cantarte y no hallo manera de querer olvidarte. Se vestirá de vida, se vestirá de fiesta, vendrá de visita y te abrirá la puerta. Bajo su sol del sur, bajo su luz andante, te embruja la gente, te llama en sus hogares y te sonreirá. Te enviará, te enviará, no te querrán.